Hoy estamos reclamando por detrás de que el gobierno no nos dieron soluciones desde un conflicto de larga data en el cual tenemos problemas salariales, condiciones laborales y previsionales. El gobierno se ha sentado con quienes no son de la salud pública y los gremios y con colegios que no tienen nada que ver con la salud pública a cerrar y a perjudicarnos a todos los trabajadores en esto, están involucrados médicos, bioquímicos, todo personal de la salud pública que realmente hoy en el día es crítico, porque no solo los salarios, las condiciones laborales y previsionales, sino el deterioro total que ha existido de la salud pública. Bien, ¿cuál es el acatamiento, la medida de fuerza hasta este momento? Totalmente el 100% de lo que es un acatamiento en sistema de salud donde se han suspendido todos los tipos de atenciones principales que se han previsto con turnos programados, con cirugías, está suspendido totalmente. Estamos atendiendo lo que es la urgencia y la emergencia, que es la realidad de un hospital y aquel internado que no lo podemos abandonar. Pero eso es una realidad en el sistema de salud. El resto, al estar parado, es el 100%. Bien, consultarle ahora, hace poco tiempo que el gobierno y el Ministerio de Salud dieron a conocer una nómina de 500 trabajadores que van a pasar a planta permanente. Aprosca, ¿qué opinión tiene sobre esto? Bueno, está muy bien que ingrese el personal a salud pública, pero tiene que ser el que se le ha pedido y que necesita el hospital. Porque ayer hablaba con la ministra, pero realmente hemos visto una gran cantidad de recursos humanos que muchos reclaman. Le hemos venido presentando currículum a los directores, todo y siempre estuvo la puerta cerrada. O sea, ¿quiénes entraron? Los amigos del gobierno o algunos que son amigos de los funcionarios. Lamentablemente, no todos los que están, se encubre todo, de quién va a atender al paciente. La realidad, este hospital, el hospital principal de la provincia, hospital San Juan Bautista, está desbastado, destruido. Hoy en el día, con un kit de colaboración, 100%, se suspendieron todas las cirugías. Ese es el resultado en el cual hay un desmantelamiento total del sistema de salud público y en el cual se va toda la plata para la parte privada. Gracias. 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 Gracias.